¿Tu rayo lino o qué? Si, de allá, allá adentro yo juego mucho rayo. Ahí estaba aquel aquel día. ¿Ya lo van a jalar? Si le pido todo lo va a reventar el huevo. Ah, que huele. Que huele. Que huele. Pasa la nepa acá. Acá. Ya, para allá. Hay traje un culo. Hay traje un culo. Hey traje un culo. Ah, esito? No esito. Kale, no lo heito. Kale lo, kale lo acá. Kale, no lo, kale, no lo, kale lo acá. Kale, no lo, kale. Kale, no lo, kale. Oh, hey, we. Oh, that one looks big! It's just me. ¿Es más grande? Si. Oh, ya este hue está lo que hace. Tengo un suelo. La madre... ¿Ese país se lo tragó? Sí Se va a morir No, 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 no 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 No, no No, no No Mucho Ojalá te apriete con los dientes La otra vez y se los saqué yo de aquí donde tienen las piedras La otra vez y se los saqué yo de aquí donde tienen las piedras La otra vez y se los saqué yo de aquí donde tienen las piedras ¿Qué se llama? No, no, no saben ¿No? Es que los está apretando con el de las piedras Y se lo trae como aquí así Y se trago toda la puta lira al menos Se tragó toda la puta lira al menos Se tragó toda la puta lira al menos Oye Abre 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 Ya se los apretó Ya se los apretó Abre Abre y a ver cómo la tiene no le meto la mano de balada